Entrada Folclórica de la Comunidad Natividad del Retiro Fundada el 8 de septiembre de 1959, hoy se celebran sus 63 aniversarios. Esta comunidad se encuentra en el territorio indígena multiétnico Tim, provincia Mojos del departamento del Beni, ubicada a 40 kilómetros al sur de San Ignacio de Mojos. El nacimiento de la Virgen o Natividad de María es una de las trece fiestas. Fiestas Marianas del Calendario Romano General de la Iglesia Católica, que se celebra el 8 de septiembre. La Virgen o Natividad de María es una de las trece fiestas. La Virgen o Natividad de María es una de las trece fiestas. La Virgen o Natividad de María es una de las trece fiestas. La Virgen o Natividad de María es una de las trece fiestas. La Virgen o Natividad de María es una de las trece fiestas. La Virgen o Natividad de María es una de las trece fiestas. ¡Gracias! 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 Al ritmo de la música de las diferentes danzas heredadas de los mojos, como son los macheteros, achos, ciervos, mamas, el puri y el tintiririnti, se llevó a cabo la entrada folclórica por las calles principales de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!